Luego de una mañana en que todos suspiramos de amor, junto a estos dos tortolitos, Domi y Jorge Carlos, llegó la hora de comer. El delicioso buffet nos esperaba, una paella que fue pa' todos, y sí que disfrutamos. Un baile flamenco fue otra de las sorpresas de este matrimonio. El cantante Máximo Escaleras y gran amigo de Doménica encendió la fiesta, señores. Todos disfrutamos, unos más que otros. Y como en todo matrimonio, no faltaron los cupidos, que como sea, querían buscarme parejita. Los amigos y familiares de los felices esposos dan sus buenos deseos para este matrimonio. Juanca, mi hijo del alma, Domi, mi nueva hija, les quiero mucho y les deseo toda la felicidad del mundo. Quiero que Dios bendiga este hogar y para siempre. Juanca, Domi, les deseamos lo mejor, que este sea el primer día del resto de sus vidas. Un beso grande para los dos y muchísimas felicidades. Que vengan unos sobrinos hermosos, cuando tengan que venir, necesito lo mejor de mi vida para ellos. Mucha comunicación y sobre todo Dios. Este matrimonio pues sea para toda la vida. Y esperar pues con paciencia a los nietos, que es lo que más deseo, que es de ser muy lindos, muy bonitos. Mándele un besito ahí. No. Una boda de cuento de hadas que vivió nuestra querida Doménica, para nunca olvidar. ¡A pasarla bien! ¡Felicidades a los nuevos esposos! Y así ponemos juntos final este hermoso enlace matrimonial. De Cumbayá, con cámara de Jorge Suárez y Johnny Macías, Verónica Camacho. ¡Felicidades a los nuevos esposos!